Pues nada, vamos para adentro, vamos a meterle volumen a esto Bueno y ahora si tenemos live, que iba a decir, no os preocupéis que si se solapa el partido de... De Wololos, por supuesto, dejamos este y nos vamos directamente con Wololos No, creo que nadie tiene duda de eso ¿Se va a empezar ronda de cuchillos, si no me equivoco? Sí Venga, vamos al lío Según la teoría de nuestro amigo Kachi, debería ganarla Ago, ya que su All Patrol lleva un cuchillo de Fault y Ago no, así que... Vamos ya con esa ronda de cuchillos, para elegir lado Pues nada, ronda para el equipo polaco y podrá elegir lado, imagino que elegirá el lado antiterrorista Me sorprendería mucho si no lo hacen, de hecho Y se cumplió, pues claro que se cumplió, hombre Son las normas de Kachi, nunca fallan Bienvenido a todos los polis, chicos, en el stream Sorry, no puedo castar en inglés, ¿ok? So just enjoy The Spanish cast Los americanos con el español dicen que hablamos muy, muy rápido, que no se enteran de nada Sí, lo dicen todo, yo creo que todo el mundo que estás aprendiendo español No sé si de los sudamericanos dirán lo mismo, que hablan muy rápido, la verdad Los sudamericanos pienso yo que hablan más lento que nosotros Casting police, maybe, no Por cierto, antes de no liarla, ¿está puesto el autodirector de defecto o si no? Eh, sí De hecho, te lo tiene que poner debajo del nombre del jugador Sí, si no me lo pone, es que yo estaba diciendo, no me lo está poniendo, vale No, si te lo pones, que lo tienes Y si no, pues, si tienes algo bindiado en la C Que es por donde está por defecto ¿Tienes algo bindiado en la C? No, diría que no Vale All right, all right Stigium, que se ha suscrito, muchas gracias Bienvenido, micrófono naranja para ti Eh, ¿por qué he elegido este partido? Porque me mola algo Son los nuevos Virtus Pro Hay que ir conociéndolos Le dice el americano Que picáis vosotros Fixing me En plan, oye, que no sé si habéis jugado este juego en vuestra vida, ¿sabes? Hijos de puta Pues creo que un equipo de Pro League algo sabe Y BigBamBoom, que se suscribe Lleva dos meses aquí, dando el pitudo, dando buen CSGO a estas horas Muchísimas gracias Te quedo un mes para el siguiente micrófono Para el de bronce Pues nada, GL Pues ahí están los Jafan, Jafan, Jafan Ryan sí que va a poner GL Y tenemos ya ronda de pistolas en este primer partido emitido en la West Vuelve por la NSL 20% inglés, nope Bueno, los callouts Sí, algún callout No hay defuse en el lado de Ago Y no sé si aquí Furlan se la va a jugar directamente a ser agresivo De momento está habiendo bastante fiesta en medio Creo que no hay delay No estoy muy seguro Porque de momento no hemos visto ninguna baja Y como no había delay Bueno, espera Que estos hacen la de hablar por el tal cuando se mueren Sí Pues sí, voy a tener que hacer de auto director Me parece a mí Único hombre con vida era Silent Que ya cae Voy a preguntar en el grupo He hecho algún comando para mutear los A ver Voy senable 0 Ah, sí No te vale mutearle de uno a uno Ok Bueno, la ronda de Ago es muy sencillita Apenas han sufrido una baja Han intentado un medio B Un poquito más Ahora la forzada Con la C... Bueno, una C-7 Cuatro diggers Ojo, eh De momento es Celsis Quien está intentando ya buscar alguna baja en medio Impactado en todo Que le ha dejado a 69 puntos de vida Vaya Kobe Me dicen que no tiene delay la OTV Que es torneo LAN Pues al hacer de un server Pero da igual que sea LAN Bueno, da igual Yo aumento la bomba que está en medio Silent Ya quien va con esa diggle Intentar abrir Ángulo en la zona de main Y menos de un minuto La bomba que sí que parece Que va esa bomba de A Y Selen Baja a Cooper Y a la primera Sobre Toao Selen X intenta colarlo Así ha visto al hombre de puntos Se la va a pegar Llega ya el apoyo rápido Desde corta de Groovy Que va a caer A manos de Silent La ronda en un 2 para 2 Que hasta la vez Os lo he salido El Gilehafan Pues sí Pues snatch al clutch Al clutch A este 1 para 2 Cooper y Silent Silent que no tiene chaleco Aunque acaba de recoger Esa M4 Se lleva ya la primera Snatch y se queda únicamente Silent con vida Y el 1 para 2 Que se lo lleva el jugador Polaco Ronda para Hago 2 acero en el marcador Que les ha costado 4 armas Sí les ha costado Muchísimas armas Hemos visto por parte De los americanos Una estándar Y nos llevaban Apenas utilidad Ha sido puro aim Y bueno Han logrado quitar 4 armas Y vemos como Como el equipo polaco Comprar ahora UMP MP9 Y tienen que farmear Economía Pero ya Ryan que Se va a permitir Una P250 Se queda con 1600 de dinero Y no sé si Estamos a punto De ver un rush Para B Pita tiene El autodirector Porque no hay delay Snatch y que ha conseguido Doble baja Se queda solo El señor Frickzoid Frickazoid El hombre El hombre más fuerte Del mundo Tercera para agua En esta ronda Pues como decía Black Han conseguido Conservar algún arma más Y podrán hacer un poquito Más de economía Pero claro Te va a comprar ya El equipo americano Y tú tienes una UMP Y el único problema Aparte Que me juraría Que todas las armas Han sido como Con M4 Así que vamos a ver Esta ronda Si alguna SMG Consiga hacer algo O solo tienen una La PHR Bueno Vemos el AWP Por parte del Silent A ver si logra Hacer una baja De momento va a main Va a piquear main Le tiran ese humo Poco que hacer Por lo W De Soul Patrol Mientras Snatchy Haciendo baja En vez Se han busteado Para acabar Con Ryan Intentando limpiar NBK Y salen poco a poco Con ese AWP Abriendo ángulo Todo cerraban Y van a tener que entrar Todos los hombres Tanto por Squiggy Como por main En Squiggy Está metido Cooper La ronda en un 5 Para 3 Pues incendia el Squat Un hijo A falta de 40 segundos Que complicado Es hacer de Autodirector Y de Caster Y de Caster Bueno Fullland Que se mueve en el punto Va a buscar la primera baja No la encuentra Era Sally Con esa AWP Cae al final a manos De Cooper La ronda En un 3 para 4 No 3 para 3 Perdón Va a pijer Quien va a cazar A Silent Va a buscar hacer alguna baja Más Acaba de encontrar el de NBK Se queda solo Cestis Metidos en el punto Todo aunque cierra 3 armas guardadas Cuarta ronda Parago 4 a 0 En el marcador Hemos visto que los americanos Han intentado Tomar medio No lo han conseguido La entrada Si les había salido bien Pero el retake Bastante sólido Por parte de los polacos Lo han hecho muy muy bien Y sumando rondas Vemos ahora una AWP Dos M4 que sacas Y vamos a ver Los americanos Con las CZ Las CZ Que a ver cuando Le meten el nerfeo Porque Esta No sé si ha sido Que han bajado Demasiado el resto O sea más bien Yo creo que ha sido Ha sido eso Si Han ido tocando Todo hace poquito a poco Hasta que la CZ Y ojo aquí La posición de Snatchy Que ya se va a llevar La primera de las bajas En este intento De entrada En la bomba de B Totalmente Flasheado Fíjense Tira Cuidado que se quema Cuidado que se mete en el punto Y esta chica Asoma sobre el humo Para intentar hacer una baja Y la va a encontrar La de Frikzoid Se queda únicamente Silent el servidor P250 Primer baja para el Toao que cierra Quinta para Hago Cuatro armas salvadas Ahora sí que empiezan A construir economía Y por comentar algo De las rondas De los polacos No sé si te has llamado La atención Pero están jugando Muy defensivos Por ejemplo La presión Que En B no han hecho Presión alguna Los polacos La única cosa Que han hecho Ha sido el busteo En aquella ronda Y es que En el resto del mapa Lo que tú dices No hemos visto Absolutamente nada Están jugando Los polacos A que entren Los americanos Y ya si eso Alcen ellos el retake No están No tienen exceso De confianza Le están cogiendo Información por todos lados De momento Les está saliendo bien Haciendo una estandar Ahora mismo Los Los de suelo El patrol No Cado en su posición Aguantando Esperando a ver Si hay alguna agresiva Y parece que es Furlan Que va a intentar Esa agresiva Le tiran la flash Sale a limpiar main De absolutamente nadie Y se permite tirarle Incendiaría Zona de mi Ganada Que se quema Furlan está escuchando Absolutamente todo Han vendido la zona De medio por completo De hecho han mandado Un hombre más sabe Y esto A quien se ha movido Hasta coche Ahora mismo Sigue dando por saco Cooper En En Esa través de la puerta Donde está buscando Ya la baja Del jugador De ago Hola limón Muy bien Furlan Ahora si Cooper Consigue entrar Pero el punto Pero el punto Está ya tomado El problema La bomba La bomba La tienen atrás Aunque yo creo Que no Desconoce No si lo sabe Si lo sabe Pues ya está Esto es ronda de hago Se han dejado Se han dejado Se han dejado la bomba Tras los polacos Ya más están Completamente encerrados Cuidado con el daño Que puedan hacer ahora Acabando con Cooper Fuera de tiempo Apenas 8 segundos Tiene que salvar Esa K47 Y ese humo Dos segundos Un segundo Son listos Pero Snatchi Al final Acaba con el Con el AWP Sexta ronda Para hago Claro No sé si te has fijado Como Trastich Han vendido medio Y es que El jugador De Polaco Furlan Había tomado Main Ha conseguido La doble baja Con ello La bomba Y el problema Era que los otros Tres americanos Estaban en medio Y uno en squeaky Perdona Dos medio Y uno squeaky Por lo tanto Se han dejado la bomba En main Porque no se esperaba Vanar Polaco Tan agresivo No sé si Has puesto El voice en habla Al final Pero por lo visto Han dicho En el Por el Chat de voz Who left Who left The fucking bomb Hay que os reís Todos Pero es el error Más común Del mundo O sea De todos los errores Está el de Pusear un humo Porque sí Y el de Dejarse la bomba Atrás Para ir Forland Si se ha atrevido Con un par de huevos De hecho Ha hecho la primera baja La vp La ha cogido Y empieza a repartir Se ha puesto en squeaky Y ha defendido la bomba Ya tenía la ronda hecha Porque el tiempo Le quedan 20 segundos Pues Ahora sí que parece Va a intentar entrar Un poquito más rápido En esa bomba De ahí Han plantado la bomba La incendia Es buena Fritzoy Se quema Fritzoy Acaba ardido Cooper que sigue aguantando Se quedan solo El y Celsius En el servidor Primera para él Segunda para Pues cuidado Que es uno para Tres Y las digues Vienen fuertes 21 puntos de vida Para el estadounidense La bomba ya está siendo Defusada Le cae doble piña Kobe Bryant Para Piger Séptima Para el lado Polaco Siete De rondas Arriba ya Han plantado Era el objetivo Y pausa Kami puso la pausa Hay por destacar Snatchy Con 11 bajas Poca sorpresa ¿No Pitu? De momento El 7 a 0 Hombre yo no me esperaba Semejante paliza Pero es que aparte Paliza de superioridad Que no estamos viendo Nada de eso El Patron tampoco No de hecho Las rondas Que están haciendo Los polacos Los retes Que están haciendo Siempre quedan Dos o tres con vida Ya voy avisando A todos los del chat Que recuerdo Que luego para Walolos Yo voy a tener que Hacer de observer También Así que no me No me matéis Que majo es esto De Soul Patron Que quiere solucionar El retraso Y se viene agresiva A main Cuidado porque Ya han vuelto a tomar Main La flash va a llegar Pero Groovy La va a esquivar Hay duelo de WP Está Siden aguantando Se va a retroceder Además está también Cooper haciendo Bastante daño Atravesando la verja Las rondas siguen Cinco para cinco Intentan El centro control La zona de medio La incendiaria para ductos Y esto ¿A quién se va a encontrar La fiesta? Ya ha visto al primero Cuidado que no sabe Que sale de caja blanca Acerca Aún así acaba con él Trece puntos Perdón Doce puntos de vida Para el de Hago Retrocede Vende medio Pero la baja Ya está conseguida Cooper de the squeak Haciendo la primera baja Que balita de Furlan Sobre Cooper Cuidado que tiene Muy lejos también A Celsis Uy la ha escuchado La ha escuchado Totalmente Se va a dar la vuelta Intenta el nosecob No se lo va a pegar Se queda únicamente Snatchy y Toao Con vida La bomba andando Por medio Van a intentar entrar Hacia la bomba De ver donde está Snatchy Aguantando Consigue la primera baja Sabe que el otro Hombre puede estar muy cerca Y va a salir a buscarlo Y también se hace la doble Pues nada 8 a 0 Si es que Hacen casi lo que quieren Si No y aparte Los polacos Se están tomando Ahora mismo Por ejemplo No es la primera ronda Que toman main Los polacos Se ven desbordados Y mira Al final no les había salido Tan mal Dos parados Lo que pasa Que Snatchy estaba ahí Aún aguantando Y ha acertado las balas 8 a 0 Arreglando el horario El stream deck Mutearme para tus seres Maravilloso Que invento Por Dios Un Oscar Para el que invento El stream deck Fíjate como están jugando Ahora Cuidado con esa piña Cuidado con la piña Que va a tirar La piña Que es buena Se pasa de largo Fíjate que nadie Está defendiendo A ahora Frick Acaba a hacer la primera Acaba a hacer la segunda Quedan solo Snatchy Y Piger Los dos metidos En la bomba De B Podemos ver La primera ronda Del equipo americano Dudo mucho Que vayan al retake Es un 2 para 5 Bueno Snatchy lo que va a hacer Es intentar hacer daño Económico Sabe que la economía Del equipo americano No es tan potente Como la de ellos Uff Me pillaron Pues primera ronda De Soul Patrol Llega en la novena Del partido Quizás un poco más tarde De lo que esperaban Hay que recargar En el peor momento Deme 4 a 1 ese A ver si también La tocan Necesitan hacerle algo Porque ya que juegas Con menos balas Tienes que darle Un plus Buenos días Lo que más está rumoreando Es que le aumenten La cadencia Es lo que más Se está rumoreando Esa es la opción Pues si le aumentas La cadencia Sí porque Dice la gente Te quedas y 20 balas En suspiro Hola Rachel Lo veo un poco Ya pero dice la gente Que el cargador No es el problema Yo lo de la cadencia Bueno En definitiva Doble AWP Por parte del equipo Americano A ver si con ello Consiguen Meter más rondas En este caso Ahora sí Ahora sí Vemos una presencia Más fuerte Del equipo polaco En A Y en medio Es que antes La ronda ha sido Muy rara La flash Que le ha tirado Grubi a Toao No se llevaba al primero Pero se encontraba Ryan en esa Zona de Starline Superioridad de nuevo Para el equipo polaco Y todo que se fue La busca La doble La van contra Retrocede Trabajo Hecho por parte De AWP En esta ronda Se van a quedar Únicamente Los tres Que están metidos En main Furlan completamente Cegado No va a tener que hacer Nada Está a manos de Frickzo Y el retake Está siendo bastante rápido Se quedan solo Silent y Cooper También cae Cooper Se queda Silent Este uno para tres Que lo soluciona Para poner el uno Para dos 55 segundos Todavía por delante Y los dos hombres De AWP En la misma posición En la misma dirección Snatchy muy atento Mirando desde coche Novena para AGO Y economía En nave Totalmente para Soul Patrol Y es que tenemos A Silent Para comprar A K47 Y a Cooper En doble eco A ver si forzan CZ o algo Y por cierto Para el chat Voy a intentar O sea Después en Wallolos Ya puedo gritar Y todo lo que queráis Pero mientras tanto Son las 5 de la mañana Como alce mucho la voz Ojalá pudiera hablar más alto Lo malo de vivir con padres Quiero mandar un saludo A mis vecinos Que nunca se han quejado De lo que hago Y creo que jamás Tendré algo así Los míos sí De hecho se han ido Los vecinos de arriba Y me echan la culpa Y yo venga el crack Pero intentaré Intentaré Hazar mala voz Uf Pues fulana Ha fallado el tiro Pero Gruby Está aguantando Decía va a hacer la doble Busca la triple Encuentra Esa baja triple Está intentando Esconderse Los de Soul Patrol ¡Dray Escapatoria En caché Para ellos! Y es décima Para Ago Y recuerdo Que los americanos Su fuerte es el ataque Su fuerte es el El terror Pero hemos después Defendiendo Y bueno Vamos a ver ahora De nuevo Las etapas de doble La VP antes No les ha funcionado Silent vuelve Con ella Una Galil Por parte de Cooper Para tener algo más De utilidad Yo creo que el jugador Que tenía menos economía Tampoco el equipo americano Exceptuando la ronda Seco Ha intentado Alguna bomba No están haciendo nada O sea Están A ver Yo lo que estoy viendo Es que están dando Mucha presencia a medio Están siendo deleteados Exceptuando la ronda Que han metido Que se han encontrado A tres medios Cosa que no he entendido Tampoco Es que no les hemos visto Ni hacer una entrada en B Con humos y incendiaria Es que es algo bastante básico Sí, algo estándar O sea, por ejemplo Como veis aquí Está cubriendo Muy atrás ¿Le ha dado? Están con miedo Es que están con miedo Fíjate Fíjate dónde están los terroristas En la zona de Starline Que hacen ahí dos terroristas Mientras el de Squeak Y el de Min Están entrando No tiene puto sentido All right Marcos Que se suscribe Muchísimas gracias Bienvenido Ya puedes estrenar Tu micrófono naranja En el chat En este apasionante partido Bueno, pues Ojo que va a ir A ver Pero claro 40 segundos Es una chica Que está aguantando Con ese OVP Se la va a jugar A volver a piquear Se va a llevar La baja de Ryan ¡Oh! ¡Qué mal le ha pegado a Silent! Madre mía Se pega también La de Celsis El 1 para 4 Está servido Muy complicado aquí Para el jugador americano Apenas 30 segundos Tiene control de bomba Va a conseguir acabar con Groovy Tu au que cierra Y también cierra Geek Gaming Que se suscribe All right para ti Bienvenido Bueno, lo que estaba comentando Están atacando En... Entra tú primero Luego entro yo Y ya si eso Entramos el resto No... Es absurdo El juego de Soul Patrol Es absurdo Aparte que yo les tengo muteados Pero estoy viendo por el chat Que se están diciendo de todo Menos guapo Bueno y encima Bueno, se han acuchillado encima O sea, ya si hay ya Dejese Que se quitan vida entre ellos Apague, vámonos Vamos, yo no leo el chat No, el... El sonido Que no sé si los tienen muteados Creo que no No, no, no Es divertido Ah, por eso Uy, madre de Dios Si mete esa Snatchy Snatchy Es ya para Para cerrar el servidor Seilen que va a recoger Ese AWP caído Del suelo De las manos de Snatchy La ronda en 4 para 4 Muy complicado Solamente pistolas Chaleco en Celsis Que es quien lleva a Deagle Y todo haciendo destrozos Por medio Es que se enfrentan Los unos contra unos De agua Y les están saliendo todos Exacto Yo pienso Por cómo están jugando Los americanos Que esperaban un agro Más agresivo En el sentido de De que los hubieran Infravalorado más Y hubieran comido Más zonas Por ejemplo La de B Siempre si te fijas Hay un terror en B Esperando el puseo Y nunca han puseado B O siempre están ahí Aguantando A que hago Como que tome La iniciativa Y ya ellos Pues deciden Cacer Vamos a ver esta entrada Silent con el AVP Con la mirilla puesta No puede hacer ruido Si Furlan Que está aguantando Y como Silent Vaya haciendo Lo que hace siempre Que es ir abriendo ángulo Poco a poco Pues Furlan se lo va a dar calzado Furlan sabe Que no puede quitar La mira tampoco Porque en cuanto Quite la mira Está muerto 30 segundos Y el humo Que llega Y ahora que Sua un patrol Pues a pusear el humo Si porque si no Les quedan 10 segundos Se van a jugar Espera que le recargan el humo Le han recargado el humo Brubi acaba de tener la fiesta Uff Félix ha estado rápido Tiene que Furlan Que sacar la P250 No queda tiempo Le incendiará Que es buena el tiempo Que se agota Va a plantar muy cerquita Impide el planteo de bomba Y se queda solo Celsis con vida Ojo que no caiga Aún por encima Fuera de tiempo Se pone a recargarle M4 No entiendo nada Hostia puta Tú Yo estoy flipando Tío Eh pero Quiero mandar un saludo Muy decisivo A Got Y sus pachangas Un saludo Got Has visto que hago El minuto que era Y seguía teniendo utilidad Es que no les intimidan Nada Bueno aparte de la paliza Que les están metiendo Como dice Got Que eso es una frase Típica suya Esto es una banda Enano Muchas gracias Muchas gracias Por ese hosteito De 170 personas Tío Has mandado aquí a gente A ver como hago De observar La vez que de caster Me parece maravilloso Que Que trates así A tus viewers Bueno pues Silent Ya primera baja Consigue acabar con el AWP de Ago Con Snatchy Y ojo pijer Que la puede guiar aquí Metido en Gotas No es Fritz Quien acaba con él Y el punto debe Que ya está tomado Y Toao Toao que se salta El humo Que le da igual Todo Consigue meterse en cabeza Ryan Hace el refrag Groovy Y Furlan Únicos hombres Con vida Furlan llegando Por la espalda Groovy jugando Con el humo Que balita Le ha pegado Furlan Dos para tres Busca alguna más Furlan Furlan ya con la doble Llegando desde atrás Le aparece el hombre De gotas Ya está la información Cogida Groovy Se da la vuelta Se hace la doble Vaya retake ¿Qué era esto? Era un dos para cuatro Un dos para cinco Ya no sé qué era Lo que es Es decimotercera De algo Era una pachanga Pero estamos viendo Cosas maravillosas Estamos viendo Cada inhuman reacción Como se dice Pero vaya turno En la metido Al menos En lo que te digo Han hecho una entrada A la bomba Han hecho algo ¿Sabes? Lo que pasa Que se han dado cuenta De la ronda A 14 Me estoy acordando De aquel Hago No hago no Aquel flash gaming La vanguard Que se casteó aquí De la mayor Llorando de risa Pasa que Él tenía autodirector Y yo no estaba tan agobiado Pero Pero llorando Ojo aquí Este busteo Que es ruby Y No, no es snatch Es ser atagado Pero ya se ha ido Ojo en la entrada Sí, efectivamente Están entrando ya En A Furlan está aguantando Furlan ha conseguido la triple Zoc con la ayuda Se queda siempre El de siempre Que es Celsis Celsis Hola Hay que plantar la bomba Doble incendiaria Completamente Flash A donde Sword Patrol Intenta meterse En main 7 puntos De vida Para él Nos vamos Nos vamos a ir Al cambio de lado Con la ronda Décimo 14 De ago No sé ni plantar La bomba Julio Total Total O sea ¿Cuánto tiempo Has intentado plantar La bomba? Hijo de puta Tío No entiendo nada ¿Qué es esto? Hago Acaba con esto Jesus Christ Bueno 5 glocks Humo para Toao También Flash Dirigiéndose ya Hacia la bomba De A Únicamente Toao Aguantando en B Que nadie puse Toma en medio también Silent Ha conseguido ya Esa primera baja Está buscando la segunda Sabe que tiene alguien Cerque Está buscando su cabecita Al final Retrocede Dice Que lo de medio Que no es para él Mientras han entrado Ya en A Snatchi ha pegado ya Esa primera torta Está buscando la doble No la va a encontrar Fijini Furlan con vida Ellos solitos Solo Furlan 1 para 3 De momento Bueno 1 para 4 Ha conseguido la primera baja Tiene una P250 Y tiene chale Cogito aquí Lo que puede hacer el polaco Pegatina para Salen En la cara Está buscando otra pegatina Stelsis Quien se la va a dar Segunda ronda Para Soul Patrol Que quieren alargar Este partido Un poquito más Bueno vamos a ver Hasta donde lo pueden hacer Vamos a ver Ahora la ronda De Ago Con la CZ Y con las Deagles Un scout Por parte de Snatchi Si Veremos Veremos Vamos a ver Donde la lleva Como no han plantado bomba Pues fuerza El equipo Polaco Ya que ha sido Bill Bewers Los hemos llegado a pasar Los hemos llegado a pasar Madre mía Y eso que es un Esto que es un partidazo Luego cuando acabe Este haremos una pequeña pausa Y vendremos 10 minutos antes Del partido de Wololos Así yo recargo La botella de agua Y esas cosas ¿Han puesto ahora Por un casual O sigue siendo Antes han dicho Que era menos cuarto Pues mira Hablabas de la scout De Snatchi Y ya le ha pegado La primera bala Frickson Acaban de abrir El punto de A Está completamente Escondido en el Cooper Con la fama Es que no sabe La que se le viene encima Mientras Allen Haciendo bastante daño En medio Cooper Se da Perdón Era Snatchi Que intentaba Darse la vuelta Para acabar Con el estadounidense La ronda En este 3 para 3 Dirigiéndose Hacia la bomba De B Los americanos Han aguantado Bastante bien Yo pensaba Que van a ir volando Ay mira Tenemos una donación De Martita De 3 euros Dice para el café Que estas no son las Martita Muchísimas gracias Muchas 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 gracias Pero yo no vivo en Madrid Y aquí los cafés No valen 3 euros También te digo Muchas gracias Martita Bueno Pues se va a quedar Únicamente toado En esa Zona de medio Con la CZ Apenas 25 segundos Así que tiene que intentar Algo aquí El polaco Es que tiene que morir 17 segundos Aquí se hace la ronda Cuidado que tiene una fama Si en la izquierda No va a recogerla Está dando la espalda Al jugador De B Ahora lo ve Y a puntito Acabar con Celsi 8 puntos de vida Para el americano 14-3 Última Fuleco Por parte de ¿Qué hago? Bueno Bueno ha tenido ahí Digamos un peli Por Zona Celsi Pero ha aguantado muy bien Ha hecho Las tres bajas Que tenía que hacer Como digo También es World Patrol Ha leído muy bien Porque la primera baja Que han hecho Con la Scout Ha abierto Literalmente Entre la bomba de ASO La había una persona Por parte de los americanos Y han aguantado Bien Bien Ahora Ahora al menos Estamos viendo algo Por parte de los americanos Vamos a ver esta Glock Bueno esta ronda eco Vamos a ver si consiguen plantar Vamos a ver lo que plantean Es narco Luego entre partido y partido O bajo un peli más El sonido de las alertas ¿Vale? Tienes en cuenta Que yo no sé Hasta que punto suena alto O sea Al hacer realización No Nunca tengo constancia De cuanto suena de alto Luego lo bajo Te puedo decir yo Si quieres Es decir Que se oiga Pero que no moleste Pero los rayitos Lo vais a seguir comiendo Pues Piger Que se ha quedado Con una Glock Buscando a Wally Cuarta ronda Para Soul Patrol A menos que Piger Decida aquí Hacer la épica Le ha dejado 25 de vida Bueno Ahora si que sigue Empieza la ronda De De Akash Por parte de los polacos Vamos a ver Si tienen algo Planeado Vamos a ver Lo que hacen En este caso Los americanos Van a mantener Esa fama Van a mantener Esa MP9 Enano Bonito ¿Ves? Mira Primera ronda de armas De hago Y ya he visto Más cosas Que en toda la primera Parte de Soul Patrol Estaba bastante agresivo Adiós Adiós Frikzoi que se había metido En Squeaky Estaba intentando Limpiar la zona Yo creo que Hago se lo ha olido Esa Frikzoi la ha debido Tiltear Y han vendido Ah Jugando al Retail Control en la zona De medio Por parte de Cooper Con SM4 Tranquilos Por parte de Hago Queda todavía Más de un minuto De ronda Uy ese pasito No te lo va a ir nadie Porque no hay nadie De cerca Pero uy ese pasito Y Groovy Y ¿Quién es el que está Con Groovy? Es el 4 Es Piger Simplemente aguantando En medio La entrada Se va a producir En cualquier momento Pared de humos Para medio Rotaciones Para B Al ver esa pared De humos Los de Soul Patrol Pensando que va a entrar Alguien por ductos Y donde van a entrar Es en el punto de A Donde está únicamente Cooper aguantando Frikzoi con la ayuda A la ronda En un 3 para 5 Si lo que se les complican Las cosas a la gente De hago Aunque van a poder Plantar la bomba 3 para 4 Ahora mismo Bueno esto Se entra para 3 Ahora Ahora hace la del busteo No Hay el timing De Groovy Mientras todo Si que conseguía Baja sobre Feli Se queda solo Silent Groovy Que cierra Punto de partido Para hago Dicen por ahí Que estoy a un K De escoger al streaming Principal de la West No puede ser Solo tiene 3 K No puede ser Vamos Ni de coña Si Bueno Tiene 3.800 Y me siguen pareciendo pocos Si si Es lo que pone Y yo te digo Que en el de Wall of Lost Espero Les superemos Por favor Por favor Se les va a quedar Una cara Bonita Sería tan bonito O sea En ese stream Cash 100k Ah amigo Les ha salido mal El retake A los americanos Le han jugado Una carta Y vemos ahí A Cooper Que ha tomado La zona de main Le acaba De ver Furlan Se lo hace Freakoy Efectivamente Freakoy Es que Quien va a acabar Con el Se va a hacer La doble Y Selen Que cierra También sobre Toao Cuidado Que van a quedar Únicamente Dos en el servidor En la que Podría ser La última ronda Si algo Consigue Cerrar De momento Se van a plantar En un Dos Contra Cinco Y la infinita Paciencia De Groovy Consigue Que Freakoy No se lleve Ya la Tercera baja En esta ronda Vuelven A vender Ah Vamos a ver Cooper Aquí es quien Tiene que hacer La ronda Está metido En Torito En esta esquina Se va a llevar Al primero Está mirando Para medio No tiene ni Posida idea Donde está Groovy Y al 1 para 3 Al clutch De momento El humo Le va a permitir Cruzar Y quizás Incluso Plantar Pero Buscaba Alguna baja Más Antes de Enfrentarse Al clutch Con bomba Plantada Me ha sorprendido Que Me ha sorprendido Que Has visto Que Había Un jugador De los americanos Que estaba En juguetes Y aun así Había dos personas En B En plan Estaban No Había un Z avanzado A juguetes Y yo diciendo Pues con toda La información Que deberían tener En cuanto a sonido Para A Claro Mandaos Otro para A Pero no Estaban Dos B A Se coge la carga El diablo Lleva K47 Snatchy El resto del equipo Al menos llevan Chalecos A Ryan Ya lo han encontrado Pues hay incendiere Para sacarlo La tiene PHR Que está metido En juguetes Ahora La flash Para que pueda Asomar Ryan Que ha salido Flaseado No ha habido Buen timing Ahí por parte De suelpatrol Y ahora si Empiezan a entrar Sentir a Celis Ese humo Y empiezan a Comer Ryan haciendo Una No va a poder Hacer ninguna baja Más Únicamente Cooper y Silent En el servidor Silent Que se queda solo GG Wellplay Ronda Para hago Decimo Sexta Para ellos